¿Qué tal si arrancamos con lo que a muchos de ustedes les gusta? ¡Delicious comida! Esta vez nos vamos por lo dulce. Mr. Ringo quería, sin embargo, comerse unos tallarines o comerse una hamburguesa, dijo. Y resultó que todo eso lo hacen, pero con mucho sabor. ¡Oh, qué rico que huele, man! ¡Hola! ¡Oh, y venimos embriagados por este olor tan delicioso! ¿Qué es? ¿Qué tienes aquí? Pasteles y panadería. Yo me llamo Cali Montenegro. ¡Venga, pase! Y vamos a ingresar al Centro de Operaciones Pastelístico y Artístico. Yo hubiera avisado, traía de una vez el jaboncito. Un arte perfeccionado con varias generaciones. Esta panadería tiene más o menos unos 18 años. ¿Quién enseñó a hacer pan? Bueno, mi papi. Y a él, mi abuelito. Soy la tercera generación. ¡Oh, cómo está ya! ¿Y este? Ya están los pasteles de chocolate. Para un happy birthday. Good morning. ¿Qué? Good morning. Para la good morning, good afternoon o good night, en cualquier hora lo puedes disfrutar. ¡Qué delicios! Puedes hacer pastel de cualquier forma. De cualquier forma. ¿De tu película favorita o el superhéroe que más te gusta? Lo puedes ver, tengo un perrito. No solo se ven lindos, ¡son deliciosos! Es pastelería, pero también arte. Soy un artista, puedo hacer lo que tú me piensas. ¿En serio? ¿Tal vez puedes hacer un hot dog de pastel? ¡Amazing! ¡Es igualito! A Kali le ayuda a su novio, Gabo. Sí, yo sé ayudar en las entregas y hacerse lo que puedo. Vamos a empezar. Este arte se hace con las manos bien lavadas. Empezamos con el bizcochuelo. ¿Qué? Yo por lo general trabajo con bizcochuelo. ¿Por qué? Porque un bizcochuelo te va a dar más desponfacidad. Entonces te va a dar más facilidad de hacer forma. El bizcochuelo es como un pastelito, pero más crujiente. ¿Qué es este coso que tiene, man? Fondrán, misas. Sí, es con lo que se hacen todas las decoraciones. Y se forra el pastel. Ahora vamos a ponerle crema. Los dulces más ricos van en la panza del pastel. ¿Y esta crema con qué haces? Es crema chantilly. Ahí. Acá. Ok. Yo le voy girando, ¿ya? Ah, siempre es importante la girada. Sí, ahí justo está mi papi. ¿Cómo ha pasado? Ya venga a conversar con nosotros. ¿Cómo se llama? Mi nombre, Marco Montenegro. Toda la vida haciendo pasteles. Pan y pasteles. ¿Y es fácil este oficio? Bueno, cuando le pones mucho amor. Es fácil. Ya tenemos algunos años de esto, así que pues, es mi profesión, es mi trabajo y es mi vida. Buena ayuda, ha adquirido estos conocimientos gracias a su tesón, a su cariño. Y el disque yerno también está aprendiendo, dice. Sí, dice. Que aprenda bien. Mucho gusto conocerle, señor Marco. Éxitos y sigan adelante. Felicitaciones, mija. Ahora vamos a poner el relleno. ¡Wow! ¡Chocolillos! Ya le dañó. Estoy poniendo el color para hacer el pan de la hamburguesa. Entonces toca amasar y amasar hasta que coge el color. Es un trabajo de mucha paciencia para lograr exacto el efecto deseado. Esta es la primera capa del pan. ¡Oh! Esta masa dulce que llama fondant es excelente para esto. Ya para los vegetarianos vamos a hacer unas lechugas de dulce. ¡Kali es la experta! Pero le vamos a dar textura. Como ya le dije, me gusta ser muy detallista. Ok. Eso hace la diferencia. Mientras más tiempo te ocupes de los detalles, tu pastel será mucho más parecido a la realidad. La carne. ¿Le vamos a hacer término medio, bien cocida o así medio crudo? Bien cocida. Tiene que ser parecida al de su mano. Claro, con el carne. Mira cuántas cosas tiene ella para hacerlo. ¡Guau! Cada una tiene una función especial. Hay que saber que en la pastelería todo es posible. Y todo se puede mejorar y se puede hacer. ¿Qué tal le va con su carne? ¡Una carne dulce para esta hamburguesa de pastel! ¡Guau! ¡Habías probado una antes! Este es el segundo piso ya, ¿no? Sí. Ok. Entonces ya se ve como una hamburguesa. Ya parece ya. Y aquí está el pan. La lechuga, la cebolla y la carne. ¡Incluso puedes darle unos retoques con pintura de alimentos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Kali! ¡Póngale más almendras! Nene, en cuenta que esto tiene que estar pesado, ¿no? Pero por esta vez vamos a hacerlo a mano. Ya está la lechuga y la cebolla. ¡Vamos con los tomatitos! ¿Quizás la quieren con queso? ¡Oh, pero por supuesto! ¡La mayonesa es de chantilly! Ahora solo falta la otra atafa del pan. Para eso, un buen pedazo de bizcochuelo. Hay que aprender a apreciar el arte, porque mucha gente piensa que esto es muy fácil. No, claro. Toma mucho tiempo, ¿no? Meter, ajá. Entonces yo siempre, por ejemplo, en mis redes sociales, es como valoren el trabajo. Exacto. Valoren a las personas que hacen esto, porque es muy difícil. Hacer este pastel nos tomó casi dos horas completas. Pero el resultado es impresionante. Kali quiso decorarlo mucho más personal todavía. Con la NT de No Noticias. ¡Wow! Vamos a las papitas. Ya peló las papas usted, don Gabo. Ya pelé, ya. Ahora vamos a freírse nomás. Es una fritura virtual, porque todo se hace solo con el bolillo y esta masa de azúcar. ¿Y para qué es esto, man? Para hacer la salsa, la mayonesa y la salsa de tomate para los papas. El efecto es idéntico. Salsa rosada, ahora mayonesa y también la de tomate. ¡Wow! Kali, esto es una cosa amazing. Arromba, tienes ganas de morderle directo en medio de los ojos. Una tremenda hamburguesa. La comida favorita de los chicos, pero... ¿Qué pasa si alguien quiere algo más criollo? No sé, un yaguarlof o un churrasco. ¡Kali puede hacerlo! ¡Nos hizo un plato de fritada! Este ya pingacho es espectacular. Mira, está hasta tostadito. Fritada de puerco, mod de papa y hasta el agrio. Vecina, pon rame bien puestito. ¡Sí, señor! ¡Wow! Ahí está el pastel de fritada o la fritadita de pastel. Y estos no son bichos de arreveras, ¿no? No, es para darle a alguien una sorpresa diferente. ¿Esto es para la suegra? Sí. No, dije no. Esto sí está bien loco. Los ojos dicen una cosa, pero tu lengua otra. Por acá es puerco. Por acá es pastel. Ahí está un bicho patudo. Es dulcecita. Después de este día, nunca más veré un pastel de la misma manera. La papita. Es de dulce. Y en realidad es algo único. Hacemos tan personalizado que lo hacemos directamente hacia ti. Es exactamente como a mí me gusta. Un arte en pastelería. ¡Delicious! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!